Y seguimos cantando juntos esta noche Horas y minutos se consume sin cesar en el reloj Y aunque es domingo el tiempo se quedó parado El viernes que me fuiste Veo unos pájaros y barcelé mismo cantando en aquella tarde Y vengo con su aroma que es el mismo que cumplaba con todos ¿Cómo dice? Veo unos pájaros y barcelé mismo cantando en aquella tarde No pasan las horas los días Porque tú no estás Porque tú no estás Cómstensela Pero pues yo oí El tiempo se ha quedado Orado Porque también Hoy es un día en el cinco Grito de mujeres decepcionadas Grito de mujeres decepcionadas En esta pantalla el mismo vacío Y el lindo cielo quiere llorar Cantamos las horas donde marcas ¿Cómo dice? Vida Quiero yo me sabré No pasan las horas los días Sonido de mujeres decepcionadas Porque tú no estás Súbale Desde que no estás Pero cancioniza Mis alas El tiempo se ha quedado Hoy es un viernes Hoy es un viernes sin amor Para gente romántica de esta noche Me estás anotando viernes Viernes sin amor ¿Hay mujeres románticas esta noche? Bienvenidos a todas Y cada uno de ustedes Están desalmanadas Y bien correspondientes Los que quieren escuchar corridos También no son Se llama el carro negro Así se llama Carro negro En 1989 Recordarte lo que hiciera Cuando cae el dedo me pongo Y tu llanta de carreras Ahí cargabas el polvo Para que nadie supiera El hombre que era tu dueño Madre de la salsa de nombre Cuando eras Solo te metimos Era un poquito más que hombre Y las callas de su escuadra Trae en tus manos Trae en tus manos Trae en tus manos Trae en tus manos Tus destines Y tu carentera Y cantidades y males En la noche se miraba Que abrigaban tus canales Trae en tus manos Trae en tus manos con pecho a todos los federales. En días, horas de nación, José Enrique se llama Santa Rita. Empezó a vaporrinosar, ojos de cero en coger, junto a Rita la frantera de una bosta enlumada. Guanajuato. En la ciudad, la federal, de la vida tenía que estar, desde el año 89, lleno de lluvia y cruceras, los que somos una laguera, en tierra hasta mauripejas. Por el cuento, que en las vidas, les insonaban jugadas. Corriendo en la carretera, en una curva cerrada, del carro, medio y babilidad, nunca más se suponan.